de la Nación. Dice el artículo 59, el artículo fundamental, el Estado a través del Ejecutivo Nacional creará un sistema de protección para la paz en la cual se integren todos los poderes públicos en todos los niveles políticos territoriales con el pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal a fin de promover y ejecutar un nuevo modo de planificación de política contra el crimen, terrorismo y la consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e internas a la seguridad de la Nación. El instrumento de creación y los instrumentos normativos ejecutivos que regulen el sistema que refiere este artículo deberán desarrollar los subsistemas requeridos para la protección del pueblo, las autoridades encargadas de su coordinación y los mecanismos de articulación de los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como las instancias del gobierno comunal y el pueblo organizado. Así que voy a ponerle la firma a la reforma por ley habilitante de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación para crear el sistema popular de defensa de la paz y la integridad de la patria. ¡Cúmplase! Gracias. 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 Gracias.